El Cuerpo de Bomberos aquí de Pérez Celedón cuenta con un equipo especializado para atender emergencias de gran escala por hasta 48 horas continuas. En este trabajo conocemos el RIL. El RIL es un pequeño contenedor, en sí RIL es respuesta inicial logística, tiene su numeración, en este caso es el 05, está asignado para todo el batallón de la zona sur. ¿Qué contiene él? Él contiene equipos, implementos y algunas cosas como para una logística rápida de máximo entre 24 y 48 horas para una respuesta inicial a un incidente, hablemos de incendio forestal, terremoto, fuegos en estructuras, cualquier tipo de emergencia que requiera un trabajo de varias horas y esto es mientras se desplaza un equipo de mayor capacidad, de mayor logística desde el área metropolitana hacia la zona, entonces es para una respuesta inicial. Existen emergencias que por la magnitud y la cantidad de horas de trabajo, esta unidad se convierte en una herramienta bastante útil. Incendios forestales, estamos en un país altamente sísmico, entonces algún fuerte terremoto que tengamos en la zona que Dios no lo quiera y se dé, algún fuego en alguna estructura que requiera muchas horas, cualquier incidente donde el personal va a durar muchas horas trabajando y requiere alimentación, requiere su área de descanso, requiere hidratación y todo aquello que es necesario para que el personal se encuentre en las mejores condiciones de trabajo. Conozcamos el interior de esta unidad, que está disponible para toda la región brunca. Desde raciones militares, que son pequeñas porciones, como el nombre lo dice militar, como lo utilizan en algunos ejércitos, no significa que nosotros somos militarizados, ¿verdad? Para una alimentación del personal, hieleras, hidratantes, botellas de agua, inclusive hasta unos pequeños quemadores con su cilindro de gas y todo, por si hay que preparar un alimento rápido, ollas, vasos, platos, sillas, toldo, generador eléctrico y infinidad de cosas que se requerirían para una respuesta inicial rápida. José Ureña es el jefe de bomberos aquí de Pérez Celedón y mostró a las cámaras de Canal 14 cómo son las raciones de comida de larga duración y que están dentro de esta unidad disponible para el personal de bomberos que atienda alguna emergencia de gran escala. Esto es comida, en pocas palabras, está empacada, se llama ración militar porque esto es lo que usan en los ejércitos, ¿verdad? Es comida preparada con cierto, cierto, este, cómo decirlo, dura cierta cantidad de años, ¿verdad? Sin vencer. Dentro de esta bolsa viene comida, viene un paquete para hacer refresco, viene también una galleta y algún adicional por ahí. Lo que nos permite es mantenernos nosotros alimentados en caso de un incidente de muchas horas o hablemos por ejemplo de un incendio forestal que hay que ingresar y caminar X cantidad de horas no nos vamos a devolver para adquirir nuestros alimentos sino que simplemente utilizamos una ración y estamos preparados, estamos hidratados y alimentados. Ya abierta, tenemos varias cosas dentro de ella, como por ejemplo los implementos para consumir los alimentos estos son como aperitivos, pueden ser semillas secas, pasas, maní, algún tipo de alimento que sea fuente de carbohidratos estos son algún tipo de salsa, por ejemplo esto es queso con chile jalapeño eso es como un tipo de aderezo para la alimentación una galleta, tenemos tortillas, como tortilla tostada, tipo tortilla de harina ¿verdad? que nos sirve, que podemos aplicar el aderezo la ración en sí de alimento, aquí es donde vienen las lentejas con bueno en este caso que es de eso propiamente ¿verdad? el paquetito de refresco, porque agua de ahí, gracias a Dios de momento tenemos en todo lugar ¿verdad? la podemos conseguir y esta bolsita que tenemos acá, esta bolsita, lo que hacemos es que la abrimos la llenamos de agua hasta cierto punto, como podemos ver acá esto que tenemos acá es para el refresco, para hacer el refresco y nosotros acá lo que hacemos es que dentro de esta bolsa la llenamos de agua hasta cierto punto ahí ya trae la marca metemos la comida y le metemos este paquetito que está acá este paquetito lo metemos ahí, cerramos y al mezclarse con el agua genera una reacción que en X cantidad de minutos lo que hace es que calienta el alimento que está ahí adentro ya cuando, aquí vamos a ver, si vemos por acá genera ahí como la precaución de que está caliente ¿verdad? él empieza a generar un vapor y empieza a generar un vapor calienta el alimento cuando ya termina de salir ese vapor lo que hacemos es que simplemente abrimos la bolsa sacamos la reacción la abrimos y procedemos a consumirla el RIL es un apoyo importante mientras se produce un desplazamiento desde otros sectores del país a la zona afectada máximo 48 horas de trabajo entre 24 y 28 de ahí para atrás lo podemos utilizar en cualquier incidente y sin embargo si vamos a tardar más en la atención de ese incidente también lo utilizamos mientras, como indiqué anteriormente se desplaza un mayor recurso desde el área metropolitana ese es el RIL un aliado importante que tenemos aquí en Pérez Celedón el país está dividido en batallones cada batallón cuenta con uno así como cada unidad especializada cuenta con uno donde se transporta lo indispensable para que el trabajo inicial sea autosuficiente así conocimos esta importante herramienta